Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Vamos a seguir investigando un poquito mas del juego Estoy ya a las puertas, ay que se me ha quedado Estoy ya a las puertas de la segunda mazmorra que ya me manda en misión Tengo skill nueva, que es un lanzallamas, todo guapo Mira Es una pasada Y este arma, bueno este poder o esta skill Lo que hace es, aparte de hacer daño evidentemente Lo que hace es empujar hacia atrás a los enemigos para que no se te acerquen Y la verdad es que está muy bien Me han dado recompensas nuevas Que esto es por haberme conectado No se para que sirven así que de momento Ay coño que hay enemigos por aquí Mira, hostia me han puesto aquí un debufo Esto bueno, son monedas y demás Esto ya lo abriré en otro momento para ver como funciona cada cosa Y para que sirven las monedas Porque de momento lo que yo estoy gastando son Monedas de plata Que son para Para de hecho, para reparar el equipo Para comprar pociones, etc Pero hay mas monedas, o sea que no se para que sirve cada moneda Vamos a ver ¿Cuáles son las recompensas en hard? Vale Pues, 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 pues Nivel recomendado 60 Yo tengo 82 Yo creo que voy a estar bastante bien Vale, year score 60 Yo creo que si, que voy a ir bastante bien A ver un segundo Coño A ver si puedo averiguar Carácter info Vale, yo tengo Creo que si, aquí está 82.50, vale Entonces yo creo que si Que vamos a poder hacerlo Es tan difícil Así que entramos Y vamos a intentar no morir Porque Supongo que a medida que vayamos avanzando Las mazmorras serán mucho más difíciles Y entrar yo solo no es una buena idea Pero bueno De momento Aquí hay un montón de soldados hechos mierda, eh Vale Venga, vamos a seguir Vale, ahí va Venga, eliminado Ahora vamos a probar el lanzallamas Mira, veis Pega unas leches que te cagas, eh Esto Pega buenas hostias, eh Hay que estar atentos del entorno Por si nos encontramos Por si nos encontramos plantitas O algo que podamos recolectar Hay que estar muy Muy atentos Porque yo como lo que voy a hacer Es ir avanzando en el juego No voy a De momento Como el juego no está en mi idioma Voy a esperar a que lo traigan Pues voy a ir Averiguando cositas del juego Y demás Pero Coño Le cuesta, le cuesta girar, eh Al personaje Le cuesta girar Para disparar Hay que tener mucho cuidado Con este personaje Porque Hay que tener mucho cuidado Con esta clase de personajes Porque Eh Para Para apuntar a un enemigo Este por ejemplo Es demasiado lento, ¿vale? Si Si empiezan a rodearte Los enemigos Y tienes que ir apuntando De un sitio para otro Muy rápido Va a estar complicado ¡Eh! Y encima Teniendo en cuenta Que yo soy malísimo Con estos juegos Ahora salgan de aquí Más, ¿no? Venga Fuera de hambre A ver Por aquí tengo que romper Otra de hecho ¿No? Otra vaina de hecho Uh Que viene Que viene Que viene Que viene Vale Perfecto Y Coño No me dejan ni arrascarme A ver ¿Cuántos? Vale Tengo que romper Dos esporas más Que supongo que estarán por aquí Aquí ¿Vale? Vamos a ir rápido La otra ¿Dónde está la otra? Supongo que tendrá que estar Dentro del círculo ¿No? Porque ya por aquí Me estoy saliendo del círculo Y no hay Pues Ah, vale Aquí Y se acabó Venga Pues listo Está bien Está bien Como están planteadas Las mazmorras Me gusta Son entretenidas Eh Si vas solo Te va a costar Joder Este es durito ¿Eh? Vale Es durito ¿Eh? Ese venía Con un simbolito Encima de la cabeza Que tiene que ser Como un élite O algo así parecido No sabría deciros Porque no lo sé Pero bueno Son más duros Eso sí Hacen más daño Vale Vamos a ir Por aquí abajo No sé Vale Fuxia La mazmorra es larga ¿Eh? Así que Tampoco es plan De entretenerse mucho ¿Qué tengo que hacer Por aquí? Upsia Vale 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 Que se me ha cortado La kill Que se me ha cortado La kill Ah Que malo soy Hostia Ja Ja Venga Ve Vamos Ahí va No Es que tengo La costumbre En la mayoría De los juegos A que La F Es para Recoger Un objeto Y como tengo Puesto El lanzallamas Es la F Pues muchas veces Voy a coger Un objeto Y me lío A ver Venga Paraos un poquito Como veis No puedo apuntar A este Joder No paran de venir Creo Vale Ahora si va rápido Yo creo Que el juego Tiene Un pequeño Problema Con el Con el Apuntado De los personajes Porque yo estoy Bajando Como veis Cuesta Cuesta Apuntar A los A los Personas Uy A los enemigos Cuesta Joder Viene aquí Un montón De gente Tiene aquí Un montón De peña A hostiarme Y aquí hay uno Ya Bueno Ahora lo voy a enseñar En el mapa Joder No paran De venir Vale Que se han Reseteado Vale Joder Joder Que intenso Y tienen que venir Muchos más Pero muchísimos más Esto es solo el principio Y no paran de venirme Vale Por aquí Tiene que estar ya Lo voy a poner en el mapa Como veis Aquí ya hay Un cráneo Con cuernos Quiero decir Que hay un enemigo Fuerte Que me va a hostiar bien Pero bueno Habrá que matarlo Para ver si suelta Algún ítem Curioso ¿No? Vale Este ya me está Ralentizando Ya me está Ralentizando Vale Por lo menos Vamos a quemarlo Un poquito Joder Hostia Está chulo Esto Lo de la animación Esta Está muy chulo Lo del reloj Está bien Parece Una típica área Del Final Fantasy 7 Voy a tener que Mejorar ya 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 venga Suelta Pero que te pasa Quieres moverte Muchacho No por culo Es que cuesta Es que cuesta Apuntar para abajo Es que se queda Se queda El personaje Automáticamente Disparando Hacia Hacia un sitio Y por mucho Que Que intenta apuntar Para otro lado No se corta El ataque Tengo que esperar A que El ataque Termine Por si solo Porque no hay Forma de cortar Lo que yo sepa Y la verdad Es que es un poco Incómodo El apuntar Pero bueno Todo es cuestión De práctica Mirad las rocas Desprendiéndose Y demás Está muy bien Vamos a investigar Por aquí un poco Mira Mira Vale Mira Aquí me ha salido Para Para investigar Bueno Para mirar ¿No? A ver Inspeccionamos Está muy bien Que haya estas cositas En la mazmorra Oye Mira A ver Puedo Mira Esto no se Si Yo creo Que esto Es un bug Vale Yo creo Que esto Es un bug Porque Ya me he encontrado En otros sitios Como unas cestas Y se puede Como veis Se puede Coger Eh Sin límite Se puede Coger Sin límites Y mirad Esta zona Ya no hay mapa Aquí A ver Muchachos Dejadme tranquilo Como veis Ya estoy fuera Del mapa Que es una zona Para investigar Ah Mira Aquí está una frutita Muy bien Ahí va Ya tengo Otra frutita más Que Seguramente Cuando ya Traigan A Europa Al juego Y demás Pues Tenga que ir Apuntando Donde está Cada fruta Y también Voy a tener que ir Repasando Eh Mapas anteriores Porque lo que No quiero es Es Dejarme nada atrás Después Que se me olvide Y quiero conseguir Los logros Vamos a tomar una poción Por si acaso Que no me gusta Ir con la vida tocada Venga Vamos por aquí Vale Tengo que ir O por aquí Vale Vamos a ir Donde marca la flechita Ah no Espérate No Eh Quieto parado Vamos a ir por aquí Vamos a investigar Esta zona A ver Ah Que pena Esto parece Como una puerta Me queda ahí Un poquito Como Como expectante Pero nada Nada No hay No hay nada Al otro lado Una pena Bueno Bueno pues Seguimos Eh Quieto Y Me cuesta Me cuesta Marcar la G Me cuesta Vale Por lo menos Ah Mierda Se me ha acabado Joder Es que vienen Muchos de golpe Y todavía no te he acostumbrado A las teclas Tía Este es grande Mira Toma Venga 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 Uh Como revienta Como revienta Eh Quieto Otra vez le he dado A la F Sin querer Ahora Ah mira Este es No hombre He dado una vuelta Bastante Rara Eh Hostia Eh Quieto parado Que bicho este Que coño he dicho Es este Ah No he calculado El rank Eh El alcance Vale Pues Seguimos Vaya bicho Eh Hay que tener mucho cuidado Con estos bichos Porque cuando mueren Al parecer Dejan como Un área De veneno Y por cierto Yo que Esto que es A ver Este no Pero el otro Pero el otro Se ha dejado Como una especie De aura De veneno Joder Macho Esa No paran De salir Vale Tengo que Romper Cinco más Cinco cosas Están más Y están muy pegadas Es una zona Bastante Pequeña Del área No sé No sé si me estoy dejando Alguna por detrás No lo sé A ver si voy a tener Que dar a la vuelta Vale no Es para aquí Venga Porque ya me salgo Del área Y más adelante Aparece Otro Otro enemigo Coño Si Suelta veneno El tío Suelta veneno A ver Pues seguimos Y tenemos que ir ahora Hacia la derecha Para matar Al boss Bueno Al boss Al enemigo Este que aparece Marcado en el mapa Bien Que viene Para el que viene Para el que viene Para el que viene Paralizado O sea Que me quedo Como de piedra Coño Que no se activa La kill No se activa La kill Ay Que me ha dejado Paralizado El cabrón Joder Macho Con el puto Aura De mierda Venga Por lo menos Acércate Venga Ah Hostia Me deja Congelado Pero congelado O sea De piedra Me deja Joder Pues Hay que tener Mucho cuidado Porque Casi me la lía Que me han dejado Ciento y pico de vida Joder Macho Con la puta Aura esa Venga 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 Es que Todavía no me he acostumbrado Al Al rango De la gatling De cuando hace la ametralladora Es muy corto el rango A ver si Más adelante puedo poner algo De Algún buffo Que Uy 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 Joder Si que han venido ¿No? En el mapa abierto Si me he encontrado Con oleadas Grandes Pero aquí En la mazmorra No No me De momento No me he encontrado Con ninguna oleada Grande Mata A las serpientes De las cuevas Joder Venga 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 Uy Quieto 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 Ahí va Venga Ahí va Lo suyo es Arrin Bueno Lo suyo es Ponerlos a todos Bueno Que se pongan en fila Y así podré Enfocarlos Todos En línea Resta Oye ¿Para qué coño Me metes aquí? Me metí ahí Con el escondido Cuesta Cuesta Encuesta Vale Perfecto Muy bien A ver ¿Dónde tengo que seguir ahora? Vale Ya estamos cerca del final Y Tengo que Bueno Tengo que seguir para adelante Ya está Hay Demasiados Enemigos Bien Seguimos Seguimos Vamos a intentar Que se nos acerquen Bueno Que me he equivocado Ay Que me he equivocado Mira 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 Uy Lo que me sigue aquí Uy Lo que me sigue aquí Coño Actívate Puta Skill La skill Enfriada Y le he tenido que dar Cuatro putas veces Al botón Para que se me estive la skill Esto Esto tiene que ser un Un fallo Algo No es normal Que la skill Este ya enfriada Y yo le tenga que dar Cuatro veces Para activarla Y es mantenido Presionado ¿Vale? O sea Esto es mantenido Presionado No voy a acercarme Mucho Vale Tengo que Escudo De Esporangia Dos de ocho Ey Ey Que se me ha Ey 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 Mira Cabrones Que me quieren hacer aquí Las tres catorce A por culo A por culo Vale Me estoy dejando algo Me estoy dejando algo atrás No sé No sé No sé No sé No sé Qué significa Esto Bueno Supongo que será Escudo O emblema ¿No? No sé A ver Vamos a ir por aquí Para reunirlos Ah vale Son estos ¿No? Vale Ahora sí Sí Ahora sí Vale Vale Pues creo que me he dejado Algunos por detrás Joder Me están Reventando Los que Joder Es que son Demasiado Eh Flanco Es que me están Atacando de varios puntos Lo suyo Es venir Acompañado Con alguien Y no hacer Las mamorras Solo porque Está bien Para pasar el rato Pero se hacen Complicadas Ya está Vale Ya Ya está Ya está Uy Vale Aquí ¿Qué hay? No veo muy bien Ahora Pero bueno Deberían Ponerse Cuando pases Por el medio De la roca Deberían Ponerse Transparentes Transparentes Porque si no Ahí te la pueden liar No sabes Hacia donde Estás apuntando Me parece raro Que aquí no haya Nada de interés Me parece muy raro Porque es una zona Oculta Pues nada Vamos a ir ya Directamente A por el Boss Oculta Que me queda Aquí atrapado Ah no Veremos a ver Veremos a ver El boss Si no me la juega Porque Uff Uy Lo que acerca Espérate Lo que se acerca Por aquí Vale Venga Seguimos O sea Que se me ha ido Para delante El personaje Sin querer Tengo que averiguar Como se suben Las armas O como conseguir Mejor equipamiento Lo que sea Porque me estoy quedando Bastante cortito De daño Me estoy quedando Bastante cortito De daño Me están aguantando Mucho los enemigos Y para la siguiente Mazmora Me va a costar La misma vida Pasármela Mejor armadura O lo que sea Pero Mejorar El personaje Ah Que poco me gusta Esto Que poco me gusta Que los enemigos Me vengan De abajo De la pantalla Porque para mi Es mucho más cómodo Prefiero que me vengan De arriba Que los veo mejor Estoy más acostumbrado A ver Hacia arriba A ver A ver Venga vamos También otro de los problemas Que está En que los enemigos Te vengan de abajo Es que Para tu Tarjetear Algún enemigo O para apuntar a ese enemigo Tienes que bajar La flechita hacia abajo Y Puedes darle Sin querer A una skin O a cualquier cosa Que tenga Pociones O lo que sea Vale Seguimos Por aquí No hay nada Pues Ya vamos A ir A por el boss Voy a mirar Un segundo A ver si me ha tocado A ver Esto Porque yo no lo puedo Ah vale Porque nivel 15 No tengo nivel Para esto Bueno Pues ya he cogido Equipamiento Nuevo Que supongo Que me mejorará Algo Esto Lo he cogido antes No sé para qué es No tengo ni idea Bueno Esto ya lo miraré En otro momento Ahora lo que importa es El boss O lo que tenga que O lo que tenga que ser Porque no sé Si va a haber un boss Vale Hay varios ¿No? Hay varios boss O Solo va a ser El pringue este Uy 18.000 de vida Me canso Joder Ay no Que me equivocan Joder Vale Pues Vamos a ver Cómo ataca Vale Tiene teletransportación El cabrón este Vale Vale Tengo que coberme Un poco de daño Tengo que coberme Un poco de daño Porque si no Es que no puedo darle Joder Es que tiene Mucha vida ¿Eh? Hostia Me ha cortado El ataque Vale Voy a intentar Acercarme A reventarlo Un poco Hijo de puta Ahora si ahora Ah mierda Bueno bueno A pociones Pociones de vida Pociones de vida Cómo te hecha Cabrón Está quedado aquí parado No sé No sé No sé exactamente Si Si las copias Joder Vaya Que me ha pegado Ah no 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 Vale Vale Ya le queda 5000 De vida Y quitando Poquito a poquito Ahí venga Venga Vale A ver Ah que se me va a persona Ahí para abajo Venga ahí Poquito a poquito Venga Poquito a poquito Y terminado A tomar por culo Oh Que estrés Creo que va a haber Un segundo asalto No estoy muy seguro Pero tiene pinta De que va a salir Otro voz Está muy bonito Está muy bonito Los diseños De los personajes Me gustan mucho Porque se ve increíble Se ve increíble Se ve increíble Uy uy Aquí me han dejado cositas Mira 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 Todas estas cositas Me han dejado A ver Pues de momento Vamos a equiparnos Esto Que nos mejora Y podemos Ya más cositas Que nos mejores No porque no viene Nada con ninguna flechita Esto es para Más nivel Yo todavía Soy nivel 15 Me faltan dos niveles Y ya está ¿No? Ya Ahora como salgo yo de aquí Usa el F2 Ah vale El F2 Para Que por aquí Se escucha algo Bueno el F2 Es para salir Para salir de la mazmorra Digo yo ¿no? Vale Pues ya hemos hecho La segunda mazmorra En difícil Eh Fuf Hacerlo solo cuesta Eh Cuesta Pero como veis No es imposible Yo que soy malísimo Jugando Pues me la he conseguido pasar Y Y lo suyo es Desde mi punto de vista Si Si no es una mazmorra La cual se tenga que hacer Muchas veces Para farmear Algún material Que Que sea O sea Que tú cuando vayas a entrar Sean Sean veces ocasionales Que no tenga que ir a cojones A A sacar Muchos materiales Ni a repetir la mazmorra 40.000 veces Lo suyo Es hacerlo En compañía Porque Resulta más divertido Hacerlo siempre en compañía Pero bueno Aquí va a llegar El vídeo de hoy Vamos a Antes de despedir Voy a Subir Las skills Me han dado 5 puntitos Y Yo creo que Que voy a subir Bueno Es que si tengo 5 puntos Y esto me requieren 4 Vale De momento Mira Voy a subir Estas de aquí Porque todavía Quitan muy poco daño Así que voy a subir Al máximo Esta Y esta Ahí va Y esta Tengo que elegir Una De estas 3 A ver Destruye armadura ¿No? Esta skill Reduce la defensa Y la resistencia De los oponentes Un 12% Durante 8 segundos Vale Este es de los críticos Y esto es Noquea ¿No? A ver El rango Con que Con que noqueas A los enemigos Se ve incrementado Por un metro Supongo Pero no Voy a coger Crítico Para un personaje De esta clase Siempre vienen bien Los críticos Críticos Y destreza Y Ya está A ver Adventure Vale Los coleccionables He cogido otra plantita Y nada Yo creo que ya está bien Para el siguiente vídeo Tendré Más nivel Supongo A ver si no me Se me complica El juego Y Estaremos Supongo Que Ya cerca De la tercera Mazmorra Y voy a ver Si puedo Encontrar A alguien De aquí Por el mapa Que por lo menos Que nos entendamos Para hacer la mazmorra Juntos Estaría bien Estaría bien Probar Probar Hacer grupo Y demás Todavía no lo he probado La verdad es que Es difícil Por aquí Supongo que Nadie hablará Mi idioma No lo sé Pero bueno Intentar buscar a alguien Para que en el próximo vídeo Podamos Jugar en party O veré Si se puede Meter alguien O sea Si puedo meterme En una party A través de un tablón O algo así parecido Vale Típico De los RPG Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!